En este vídeo os voy a decir unos consejos para realizar las multiplicaciones rápidamente y así mejorar la agilidad o velocidad mental. Mirad, el primer consejo es que no escribáis las que os lleváis en la parte superior. Simplemente vais a decir ninguna, una, dos, tres, etc. y las vais sumando a la multiplicación posterior. Tampoco vais a decir, no nos llevamos ninguna, nos llevamos una, nos llevamos dos, nos llevamos tres, etc. porque se pierde mucho tiempo. Simplemente vais a decir ninguna, una, dos, tres, etc. para referiros a las llevadas y las vais sumando a las multiplicaciones posteriores. Luego, a la hora de sumar todos los resultados, tampoco vais a decir las palabras y ni más. O sea, no vais a decir nueve y siete y dieciséis o nueve más siete y dieciséis, sino que lo vais a sumar todo seguido. Nueve, dieciséis, veinticinco, treinta y cuatro, etc. ¿De acuerdo? Mirad, yo voy a ir, por así decirlo, imaginaros que es un coche en cuarta marcha de seis, ya que de ir más rápido no se me entendería. Dejar en comentarios el tiempo que habéis tardado. Pues bien, una vez dicho todo lo anterior, comienzo a realizar la multiplicación. 9 por 8, 72, 7, 9 por 1, 9, 16, 1, 9 por 6, 54, 55, 5, 9 por 4, 36, 41, 4, 9 por 0, 4, ninguna, 9 por 9, 81, 8, 9 por 2, 18, 26, 2, 9 por 7, 63, 65, 6, 9 por 5, 45, 51, 5, 9 por 3, 27, 32, y 2, 7 por 8, 56, 5, 7 por 1, 7, 12, 1, 7 por 6, 42, 43, 4, 7 por 4, 28, 32, 3, 7 por 0, 0, 3, ninguna, 7 por 9, 63, 6, 7 por 2, 14, 20, 2, 7 por 7, 49, 51, 5, 7 por 5, 35, 44, 7 por 3, 21, 25, 25, 5 por 8, 44, 5 por 1, 5, 9, ninguna, 5 por 6, 33, 5 por 4, 20, 23, 2, 5 por 0, 0, 2, ninguna, 5 por 9, 45, 4, 5 por 2, 10, 14, 1, 5 por 7, 35, 36, 3, 5 por 5, 25, 28, 2, 5 por 3, 15, 17, 7, 8 por 8, 64, 6, 8 por 1, es 8, 14, 1, 8 por 6, 48, 49, 4, 8 por 4, 32, 36, 3, 8 por 0, 0, 3, ninguna, 8 por 9, 72, 7, 8 por 2, 16, 23, 2, 8 por 7, 56, 58, 5, 8 por 5, 40, 45, 4, 8 por 3, 24, 28, 8, multiplicamos el 6, 6 por 8, 48, 4, 6 por 1, es 6, 10, 1, 6 por 6, 36, 37, 3, 6 por 4, 24, 27, 2, 6 por 0, 0, 2, ninguna, 6 por 9, 54, 5, 6 por 2, 12, 17, 1, 6 por 7, 42, 43, 4, 6 por 5, 30, 34, 3, 6 por 3, 18, 21, 1, y ahora voy a hacer la rayita con la regla, obviamente, para no torcerme, ¿de acuerdo? Y lo vamos a sumar todo, pero como os he dicho al principio, no voy a decir, y me llevo, sino que lo voy a sumar todo seguido, 2, ninguna, 6, 12, 1, 6, 8, ninguna, 1, 9, 13, 16, 17, 1, 9, 13, 15, 19, 1, 10, 13, 16, 17, 1, 8, 14, 16, 19, 25, 2, 9, 12, 17, 22, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 1, 5, 8, 14, 16, 1, 8, 16, 24, 29, 32, 3, 6, 11, 18, 20, 2, 6, 14, 15, 1, 2, 3, 4, ninguna, y 2. Seguidamente voy a separar de derecha a izquierda de 3 en 3 cifras, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El resultado es 245 billones con B, 26.225 millones con M, 797.822 y hemos terminado. Pues bien, si los consejos te han servido, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Gracias.